Y el escritor murciano Pablo Olivares presenta su segunda novela Hornida sobre las ales, que es un homenaje a las bibliotecas, a la lectura y al teatro clásico del siglo de oro. Para hablar de esta novela, pues lo tenemos esta tarde aquí con nosotros, antes de esa presentación el próximo viernes. Muy buenas tardes y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, lo primero que tenemos que aclarar para el público que sepa que se va a encontrar con una novela, con un término que es novela social mágica, que es algo que nos ha parecido fascinante, pero queremos saber en qué consiste realmente. Pues esta novela social mágica, bueno, trata temas sociales, porque la protagonista es una mujer de Senegal que huyó de su país hace siete años y está trabajando en el servicio doméstico de un señor en una mansión y bueno, tiene ese trasfondo de Senegal, de la migración. No es la columna vertebral del libro, pero bueno... No es el tema principal, un poco como el enganche, como la columna vertebral y luego, ¿qué más cosas nos vamos a encontrar? ¿Magia? ¿Va a haber magia? Magia hay porque efectivamente hay siempre un elemento que hay que meter. Yo creo que la ficción, cada vez que alguien coge un libro para leerlo, de alguna manera alguien busca abstraerse, y entonces siempre hay que meter un elemento fantástico. Entonces, cuando tú metes un elemento fantástico pero lo integras, cuando es irreal y lo integras en la realidad cotidiana, como que se integra perfectamente y más si estás dentro de un libro. Entonces, eso es la parte mágica, que está en el libro, todo el libro flotando, la magia, la magia, pero es una historia social. Social y real y en fin, que nos encontramos prácticamente cada día donde miremos. Uno de los puntos que tratas es esa empatía, de ponernos en el lugar del otro para ver, conocer esos problemas y sobre todo empatizar. ¿Es que nos cuesta tanto empatizar que hay que llevar este tema también a una novela como esta? Sí, se ha hecho muchas veces, pero la manera en que lo planteo yo es que desde el primer capítulo hay un personaje que literalmente se pone una piel de un personaje y entonces empiezan a pasarle cosas, que es la protagonista del libro. Entonces, es una cosa que yo he observado. Cuando ya hay gente que se lo ha leído, yo les he preguntado ¿de qué trata el libro, según tú? Entonces, mucha gente me dice cosas diferentes y eso es muy bueno porque hay una columna vertebral, como te contaba, que es el amor a las bibliotecas, a los libros, que ahora te contaré un poquito más de eso, pero sobre todo también está esa parte de ponerte la piel de los demás, la empatía, el estar en la piel de los demás, literalmente. De todo ese feedback que has tenido con los lectores que ya han terminado la novela, ¿cuál es lo que más te ha sorprendido? Que es como, ostras, ¿cómo has llegado ahí? O a lo mejor este no era exactamente el objetivo, pero qué bien que lo hayas captado, porque luego hay matices, interpretaciones, tantas lecturas como lectores. Pues hay una cosa que me ha gustado mucho y es que hay un personaje secundario que yo tenía la intuición, la sospecha de que iba a gustar mucho, pero ha gustado muchísimo. Entonces, como que se roba un poco la novela de ese personaje. Entonces, estoy muy contento porque realmente ha conectado muy bien con el público, con los lectores de ese personaje. Y la verdad es que todos han coincidido con eso. Ahora ya mucha gente está incluso en segunda y tercera lectura. O sea que... Pues igual ese personaje puede, no sé, protagonizar una tercera novela y ser el protagonista, ¿no? Como pasa en otras novelas o en series de televisión, que es como, menudo protagonismo, vamos a darle todo el que necesita y contar esa historia. ¿Sería posible? ¿Se podría convertir en un personaje principal? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A mí me gusta que las novelas sean historias estancas, de alguna manera. Mucha gente me ha preguntado, ¿tiene algo que ver con tu anterior novela? Y yo, no tiene que ver, pero sí tiene que ver porque la he escrito yo, no sé. Al final uno se inspira mirando por la ventana, pero escribe mirando al espejo, ¿no? Una cosa así. Entonces, pues me ha pasado que es muy difícil disociarse de uno como escritor cuando vas escribiendo muchos libros, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo creo. O sea que eso es lo único que vamos a encontrar. Un poco de tu otra novela, la podemos leer de manera totalmente independiente. O si tuviéramos que hacer un acercamiento hacia tu obra, ¿qué no recomendarías? Pues yo recomiendo fijarse en el tema de los sueños. Por ejemplo, este libro también habla mucho del tema de los sueños, pero no los sueños aspiracionales, de sueño con ser arquitecto. Los sueños que tenemos por la noche, ¿no? Estos momentos que son muchas horas al día, pero que parece aparentemente que no somos conscientes, pero que nuestra vida también está avanzando en esos momentos, ¿no? Y en el libro es curioso porque la protagonista tiene sueños, que sueña en teatro, que si quieres ahora hablamos un poquito de eso. Y ella tiene sueños, pero el libro se cuenta en primera persona desde el punto de vista de ella, pero ella no se acuerda de los sueños. Con lo cual, de pronto, el lector toma un poco la delantera de lo que sabe con respecto al personaje. Entonces, es un efecto muy curioso, porque tú ya estás como, venga, píllame, píllame, píllame. ¿Con qué sueña Pablo Olívares? Si puede decirse de esos sueños que uno se acuerda, no sé, a ver. ¿Con qué sueño? Sueño con la paz en el mundo, la verdad. Creo que no se habla mucho, la paz mundial. Es una cosa que también se toca ese tema en el libro. Y no se habla ya de la paz mundial. Se da por hecho que, bueno, hay que estar peleados, hay que, bueno, unas bombas por aquí y por allá. Y no se habla, se aterriza el tema de la paz mundial. Vamos a luchar por la paz mundial. Y creo que este libro, si de verdad puede contribuir una migra a que se alcance esa paz mundial, pues yo ya he conseguido el objetivo. Decíamos que era un homenaje a las bibliotecas y también al siglo de oro. Cuéntanos por qué. Sí, como mencionaba la protagonista, sueña en teatro. Es como que ella tiene, su padre montó una biblioteca en Senegal que estaba abocada al cierre y su obsesión es salvar, salvar la biblioteca desde la distancia de esta mujer. Y entonces cuando era pequeña, pues le llegaban muchas obras de teatro, le llegaban muchos textos del siglo de oro y entonces empezó a obsesionar cuando era niña con esa forma de hablar y cada vez que sueña, sueña con los personajes, pero en verso, como en el siglo de oro, en octosílabos, en rima sonante, incluso en décimas, hay una parte que también habla en décima. Entonces, eso es una herencia que tengo del aura de teatro de la Universidad de Murcia, de todos los años que pasé allí, con don César Oliva, el gran maestro del teatro en Murcia. Y lo aproveché muy bien. Salió por aquí, no me dediqué tanto a la interpretación porque no tengo esa presencia o la voz que los actores sí tienen, pero, por ejemplo, me gustaba más estar en la parte de los técnicos, la parte de atrás que me apasionaba y la dirección y quizás eso también me ayudó a estructurar la cabeza para contar historias. Claro, al final tiene esa semejanza, esa similitud entre lo que hace un director a la hora de ponerlo todo sobre la mesa y ordenarlo, pues lo que también haces tú una vez que te planteas una novela, que también hay que estructurarlo. Oye, ¿qué recuerdas de ese tiempo en el aula de teatro? Cuéntanos algo que digas. Pues esto me marcó muchísimo, que pensaba que... Pues me marcó muchísimo, por ejemplo, cada X años se hacía una salida, un viaje al Festival de Teatro del Siglo de Oro del Paso, Texas, del Paso, Ciudad del Paso y Texas, bueno, da igual. Y entonces, ese viaje fue impresionante porque fuimos a Chicago, fuimos a una gira casi en Estados Unidos que hicimos, tuvimos como varias semanas todo el equipo, toda la obra, todos los personajes, todos los... Y yo era, yo creo que era técnico en esa, era técnico de sonido. Y fue una experiencia bestial porque yo creo que era de las primeras veces que yo he tomado un avión en mi vida para cruzar el charco, de repente llegas a Chicago y toda esa empatía de grupo de teatro pues la pude sentir desde dentro, ¿no? Y fue muy bonito. O sea, que no todo es estar al otro lado, ¿no? Nosotros lo sabemos perfectamente que siempre que tenemos que agradecer, le agradecemos a la gente que está detrás, los realizadores, los montadores, los cámaras, los técnicos de sonido, si no nosotros no estaríamos aquí. Pero es verdad que cuando uno a lo mejor quiere ser actor, acercarse al mundo del teatro, piensa sobre todo en quien está delante, da la cara y hace esa interpretación, pero todo lo demás también te mete en el mundo y tiene su magia. Sí, yo creo que hay muchos perfiles que han empezado a un lado del escenario y han terminado en otro y viceversa, ¿no? Muchos actores, directores que han empezado, no sé, se me ocurre mucho, por ejemplo, no sé, Peter Hyams, que era director de fotografía y acabó siendo director de cine y también interpretaba, o sea, como que, no sé, eso es curioso, ¿no? Por dónde te lleva la vida. Sí, incluso pasar por todos lados y así uno sabe después qué puede exigir o qué hacer, que tampoco estaría más. El libro, hemos dicho que lo presentas el viernes, ¿dónde, hora, con quién vas a estar? Cuéntanos. Pues va a ser el viernes, este viernes, ¿ya? Ya, pasada mañana. Diecisiete, ya, ya, ya. A las siete y media en Las Claras, en el Centro Cultural de Las Claras, que está detrás del Romea, yo creo que a esta altura ya todo el mundo lo sabrá. Todo el mundo lo sabe. Pero bueno, y va a estar acompañándome Anita Gés, que es poeta y narradora oral, va a estar moderando, que ya me ha moderado muchas veces, es mi mujer, me ha moderado muchas veces en el escenario, entonces sabe muy bien por dónde llevarme bien la conversación, con las cosas que decir. Oye, eso es importante, ¿eh? Sí, la empatía con ella es muy buena, la verdad. Sí, siempre sientes cómodo y repítese, porque ese combo es fenomenal. Y también va a estar al piano Manuel Soler Tenorio, que va a hacer una improvisación, que va a tener un papel con la próxima presentación de Madrid, no voy a decir nada más. Hasta aquí podemos leer, ¿no? Porque va a haber una cosita así, que de momento sin contexto, y va a haber una improvisación, y en Madrid va a haber otra cosa. Vale, perfecto, así para poder ir a todos los sitios, o sea que al final no deja de ser un espectáculo, ¿verdad? Y un evento, pues las presentaciones de los libros, aparte de poder estar allí contigo y demás, pues invitamos a todo el mundo, ¿no? Sí, 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 por favor, ojalá vayan todo el mundo y que les guste, y nos saludamos, nos damos un abrazo, que a mí me gustan dar muchos los abrazos. Y nada, pues ahí los espero el viernes a las siete y media en Las Claras. Al día siguiente, por cierto, es el Día Internacional de los Museos, yo no sé si tuvieras que pasar la noche en un museo, o si te tuvieras que quedar con un museo, ¿con cuál te quedarías? Pues fíjate, yo diría que el Museo Arqueológico, porque antes era una biblioteca, el libro trata de bibliotecas, era la biblioteca y mis padres nos llevaban a la biblioteca, y pasamos muchas horas en la biblioteca, y siempre que paso por delante del Museo Arqueológico, a ver si estoy confundiendo el dato, pero sí, creo que es el Museo Arqueológico. Sí, el que está en Alfonso X, y la biblioteca era todo el edificio, y yo de niño tengo ese recuerdo de la biblioteca, y ha sido gran parte de la inspiración de este libro, mis días cuando era niño, en la biblioteca de allí, de Alfonso X. ¡Ay, qué bonito! Yo creo que voy a pasar, porque con la tontería, creo que nunca he ido al arqueológico, porque he estado viviendo fuera muchos años, y creo que va a ser un buen momento para acercarme. Sí, la verdad es que sí tiene piezas muy interesantes, para estar ahí muchísimo rato viéndolo todo, o sea, que fenomenal, seguro que lo disfrutas. Mira, pues tenías muy claro lo del museo, pensaba yo que ibas a tener que pensar más, o sea, que estupendo. Pues muchísimas gracias, Pablo, por habernos traído este libro antes de presentarlo en Sociedad el viernes, y nada, pues tienes las fuerzas de esta casa abierta. Muchísimas gracias a vosotros, gracias. Gracias.